...Seguridad Social a la doctora Ofelia Cédora. Seguidamente jura la doctora Ofelia Cédora. Doctora Ofelia Cédora, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretaria de Seguridad Social para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina, ¡siguro!